Es un placer que después de 28 años sigamos teniendo estas fiestas que tenemos, ¿no? Este año con siempre un motivo distinto para que todo tenga un sentido, porque una fiesta para comer solamente no sirve, tiene que haber algo en el medio que justifique todo. Y lo que justificamos hoy justamente es esta historia de las narraciones, de las historias, por eso el espectáculo de hoy se llama 1192 historias de nuestro pueblo en sus manos. Se supone en sus manos, muchos ya tienen las colecciones enteras del museo, otros tienen revistas parciales, otros tienen datos que han buscado a veces familiares, pero insistimos con esto de las narraciones porque fundamentalmente siempre pensamos adentro del museo, sobre todo la tradición oral, el documento escrito, el documento comprobado, ¿no es cierto? Hace todo que uno pueda hablar con cierta autoridad de lo que está proponiendo, ¿no? Y estas historias a veces, estas 1192 historias, que algunas arrancan gracias al trabajo fino de Quique Virto de buscar en el papelito donde está, historias que arrancan de 1637, ¿no? Que se condimentan de 1700 en adelante y así de esa búsqueda van apareciendo datos y datos, definen prácticamente la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Porque algunas de esas narraciones que están en el libro de los 200 años, creo, otras están en las revistas, una de ellas cuenta, por ejemplo, historias que ahora son medio impensables, ¿no? Estaba leyendo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cómo Salto se preparó para ese día posterior al Tratado de Paz. Entonces se hizo un gran asado en el balneario, donde la banda tocó primero el himno nacional y después tocó Salve a la Reina. Y después se pidió un minuto de silencio por la muerte de Roosevelt. Hoy casi que es impensada mi historia de esa, ¿no? O cómo salió todo Salto a festejar tirando bombas por la calle, cuando por primera vez que se cruzó el Atlántico en un... o esa expectativa en Salto de cuando llegaba una vez por año los trenes viveros, donde esos trenes viveros traían para que toda la gente empiece a ver el Salto de Ocoivemos, ¿no es cierto? Ese Salto de plantas, que si uno lo hubiera visto en 1800, eran solamente plantas de durazno y con dueña, ¿no es cierto? Así que todas esas historias van definiendo, como en 1029, las grandes fiestas que se hacían en Salto del Año Nuevo Judío, como las grandes fiestas de los irlandeses, como esas grandes fiestas del 20 de septiembre de los italianos, festejando la fiesta del estatuto. Entonces todo eso van definiendo un pueblo que a veces yo digo que para conocer un pueblo primero hay que pasar por el cementerio, ¿no? Y eso se puede comprobar en todos los pueblos. Y uno cuando pasa por este cementerio ve que hay apellidos de todo el mundo, ¿no? Y esa gente fue la que fundó Salto, la que armó Salto socialmente, la que hizo todos esos tejidos sociales, cada cual con su historia, con su indesincrasia, con sus orgullos de raza, y que finalmente llegamos hasta el día de hoy. Todas estas historias están contadas, están escritas, se puede acceder. Hay algunas que están simplificadas porque corresponden a la colección de diarios que están en el Club Compañía, otras que corresponden a la colección de diarios del norte. Quiere decir que con eso uno puede enterarse... Aparentemente sería para nosotros, pero uno que está... Este año hemos hecho 20 visitas guiadas en el museo, y estas cosas contadas no dejan de ser fascinantes. Cuando los chicos, les digo, esta calle que está al lado nuestro alguna vez, estuvo 70 centímetros bajo tierra. Y es cierto, en 80 años ha ido subiendo de 10 centímetros hasta la altura que está acá, ¿no? Cuando les cuento que alguna vez desde acá hasta la plaza, todas las manzanas eran irregulares, hasta que en el año 1940 decidieron ordenar que todas las veredas sean iguales. Bueno, son detalles, son detalles muy atractivos para el que los escucha de las nuevas generaciones, como puede ser este aparatito que tenemos acá, que todavía los chicos piensan que uno le está diciendo que la pila está escondida. Y en realidad era darle rosca y bajar la púa. Buenas noches. Les quería decir que yo voy a leer textualmente como estaban en los expedientes para no cambiar las declaraciones que había. Y con términos que en ese momento se utilizaban. Las historias que tengo hoy son del año 1891. No sé cuántas le eres, Marisa. Bueno, esta se llama Pedro M., los apellidos no los mencionamos, muere ahogado en el río Salto. El 7 de septiembre de 1891, el comisario del Salto pone en conocimiento al señor juez de paz que en la noche del 5 de la actual se ahogó en el río el vecino Pedro M., en circunstancias que andaba acompañado por su hermano Benjamín. El hecho parece ser casual. Benjamín se haya detenido para practicar las averiguaciones del caso. Los dos hermanos estuvieron como a las 10 y media de la noche en el negocio de don Manuel S., saliendo en estado de debilidad, dirigiéndose a la casa de Pedro con el fin de cenar y según declara Benjamín, se extraviaron recostándose a orillas del río. Pedro iba adelante cuando de pronto Benjamín sintió el ruido del agua y que su hermano, al sumergirse, lo llamaba por su nombre, cesando al poco rato, por lo cual creyó que se había ahogado y como estaba perdido en la oscuridad de la noche, se arrimó a la casa que estaba más cerca, siendo esta la de Faustino O., donde durmió en la cocina y a las 8, más o menos, fue a la comisaría para contar lo ocurrido. El mismo día, el cuerpo del muerto es trasladado a la comisaría para su reconocimiento. El médico de policía establece que la causa del fallecimiento es asfixia por inmersión. En la declaración efectuada en la comisaría, Benjamín, argentino de 22 años de edad, jornalero, con domicilio en el cuartel segundo de la localidad, expuso que la noche del 6, siendo como las 9 más o menos, salió con su hermano de la casa fonda de Manuel S., bastante excedidos de bebida, dirigiéndose a la casa de Pedro para cenar. Y como la noche estaba demasiado oscura, se extraviaron y no encontraron la casa, que se encontraban a orillas del río, que su hermano seguía adelante por ser más baquiano, de esos lugares, y oyó que Pedro lo llamaba, sintiendo al mismo tiempo el ruido del agua, y que lo llamaba diciéndole, ¡Min, Min! Recuerden que se llamaba Benjamín. Que luego cesó el ruido del agua, por completo, por lo cual creyó que su hermano estaba ahogado, no aproximándose, por temor a caerse, y porque no se veía nada. Manifiesta que como estaba perdido, se arrimó a la primera casa que encontró, pidiendo permiso para quedarse, que al principio le echaron los perros, pero él le habló y le dijo que era Benjamín, que estaba extraviado y ebrio. Entonces lo dejaron dormir en la cocina, en el suelo, permaneciendo allí hasta las seis de la mañana del día siguiente. El dueño de la casa, Faustino, ya se había levantado, pero no le contó nada. De ahí, se dirigió a la casa de su hermano Heraclio, a quien le contó todo, y después fue a la policía a dar cuenta de lo ocurrido. Allí manifestó que antes de ir a la fonda de Manuel, estuvieron los de Miguel S., donde bebieron varias copas. Citado a comparecer el vecino Manuel S., manifestó que los hermanos llegaron a su fonda en estado de debilidad, que Benjamín le pidió medio litro de vino, preguntándole cuánto valía, y que por parecerle muy caro le dijo que lo dejara, que lo iban a comprar al almacén nacional. Regresando nuevamente, uno pidió una perital, y el otro una copa de caña. Al salir, dijeron que se iban a comer un asado. El mismo día, comparece Faustino, quien le permitió a Benjamín dormir en la cocina de su casa, manifestando que cuando se levantó, vio a Benjamín lleno de barro, reiterándole que se había perdido en la noche, y que estaba ebrio, pero que nada le había contado de la muerte de su hermano. A los 15 días del mes de septiembre de 1891, el juez de paz pone en libertad preventiva al detenido Benjamín, pues considera que la muerte de Pedro ha sido casual, por el estado de ebriedad en que se encontraban ambos, y que en la hipótesis que existiera un crimen, es completamente imposible probarlo, ya que el único que acompañaba al ahogado es Benjamín, quien manifestó que su hermano se cayó. Bueno, lo que voy a relatarles yo, es algo que ocurrió en Salto, en la década del 40 o del 50, en la época de oro del tango, donde triunfaban las grandes orquestas típicas. Bueno, este es un sábado, el club de defensores organizaba un baile, y traía la presencia de la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco. Todo un emblema del tango. Acompañaba el espectáculo una orquesta característica, las cuales hacían tres presentaciones cada una. La entrada para dicho evento era bastante cara, debido a la importancia de quién venía, ¿no es cierto? Desde temprano se empezó a golpear la gente cerca del club para comprar su entrada y asistir al baile. En la boletería del club vendiendo las entradas, estaban don Ángel Ríos y don Ricardo Rechio. Y en la puerta del club, controlando los que entraran, para que no se les escapara nadie sin pagar, estaban el uruguayo García y el petizo López. Entre la gente que se acercaba, estaba un individuo conocido en salto como el Pirata Pérez. Había ido de punta en blanco, con un traje gris, corbata al tono, pero con muy poca plata en el bolsillo. Y estaba esperando, apostado en la esquina del bar Fontana, frente al club, que algún amigo le acercara algún pesito para poder disfrutar de la velada. Bueno, en un momento, el Pirata ve que sobre la calle Belgrano estaciona el colectivo que traía a la orquesta de Andi Maltroilo. Y pensó, esta es la mía. Así que, acercándose a los músicos que bajaban, le dice, jefe, ¿me permite llevarle el instrumento? El músico, dándose cuenta de las intenciones de Pirata Pérez, accede. Y así es como van bajando uno a uno y van entrando, presentándose ante el petizo López, los músicos de Troilo. Al último entra Troilo y el Pirata llevándole el bandoneón. Cuando se acerca López, éste lo mira y le dice, de la orquesta de Troilo, a lo que el petizo López le contesta, juraría pues, que si no es que vienes con Troilo, dirías que eres el Pirata Pérez, coño. Y así pudo disfrutar de este espectáculo. Un gran ser humano sabe transmitir muy bien todo lo que sabe y no se guarda nada a la hora de eso y eso habla de un maestro. Un maestro que... simplemente eso, no se guarda nada, trata de volcar todo lo que sabe a su gente como va a volcar todo lo que sabe en este momento, que ya está listo para empezar a tocar el bandoneón. Martín tiene, a pesar de tener 33 años, tiene una trayectoria en escenarios de Alemania, de un montón de lugares del mundo y de Argentina y ha compartido escenarios con artistas de primerísimo nivel. Por todo eso, es un orgullo y un honor y un placer tenerlo de vuelta en salto. es la tercera vez que venís a tocar el salto, así que... 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 Así... Así que... ¡Gracias! Música Música Música